Mírala que linda viene, mírala que linda va Es la América el señor, con su ritmo cha-cha-cha Mírala que linda viene, mírala que linda va Es la América el señor, con su ritmo cha-cha-cha ¿Quién la tumbó? ¿Quién la tumbó? Oye nena no me digas, oye mira si la tumbó yo Si la tumbó la mano ¿Quién la tumbó? ¿Quién la tumbó? ¿Quién la tumbó? Olo no, olo no, olo Lola ¿Quién la tumbó? ¿Quién la tumbó? A los LL mira, oye mira no Si la tumbó la paró ¿Quién la tumbó? Quien la tumbó, eh, quien la tumbó Quien la tumbó era para, quien la tumbó Quien la tumbó, eh, 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 quien la tumbó